Aterrador sonido Algo impresionante Todo esto desapareció en el universo, confirmado por el telescopio espacial James Webb. Le damos la más cordial y afectuosa de las bienvenidas a este nuevo documental. Si es la primera vez, me presento. Soy el ingeniero Idekel Morrison y aprecio decir a ver este contenido educativo donde conocerá el secreto de la creación del universo, el aterrador sonido de esta región de nacimientos de estrellas y cómo todo desapareció. Acompáñenme gracias a la tecnología aplicada en esta nueva aventura educativa desde la perspectiva de un ingeniero. Comencemos. El telescopio espacial James Webb, el principal observatorio de ciencias espaciales del mundo, continúa realizando revolucionarios aportes para la comprensión del universo y poder resolver los misterios de nuestro sistema solar, viendo más allá de mundos distantes alrededor de otras estrellas y explorando las misteriosas estructuras y los orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él. El James Webb es un programa de exploración internacional dirigido por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, con sus socios, la Agencia Espacial Europea, la ESA, y la Agencia Espacial Canadiense, CSA. El James Webb es un valioso esfuerzo colegiado que pone en práctica la inteligencia colectiva que ayuda a comprender y a explicar cómo fue la creación del universo. Nos devela la evidencia de una increíble desaparición de una nebulosa y este aterrador sonido que escuchamos y analizamos a continuación. Pero antes, te pido que nos apoyes, dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos y que te suscribas a este canal activando las notificaciones para con tu respaldo seguir generando frecuentemente documentales interesantes sobre la tecnología aeroespacial y el universo. Gracias por contribuir con la creación de contenido educativo. Si disfrutas de este contenido educativo, puedes también contribuir realizando un aporte en el botón de gracias en este video. Siempre supe que cuando el James Webb captara fotografías de esta región del universo serían deslumbrantes, y lo son. Profesor Mark McCarrion, consejero senior de ciencia para la Agencia Espacial Europea. Esto que vemos son pilares de gas y polvo en una región del universo constituida por gases, además de elementos químicos en forma de polvo cósmico. Este tipo de regiones es lo que en astronomía se llama una nebulosa. Esta que vemos corresponde a la llamada nebulosa del águila, una gran región donde nacen estrellas. Dentro de la inmensa nebulosa, estamos inmersos en esta pequeña porción que estamos viendo, que se conoce con el nombre de pilares de la creación. Todo esto forma parte de la imagen más reciente del telescopio espacial James Webb, dada a conocer por la NASA. Una maravillosa imagen en donde se esconden estrellas recién nacidas en sus tenues columnas. Esta imagen es todo un clásico. Es uno de los espectáculos más bellos del cosmos. Y ahora, el telescopio espacial James Webb lo ha visitado de nuevo, captando un registro que se encuentra a unos 6,500 años luz de nuestro planeta Tierra. Dicho de otra forma, y para que podamos entender las explicaciones que detallaremos a continuación, esa luz que logró captar el telescopio espacial James Webb, llegará a nuestro planeta Tierra en 6,500 años. Estos registros o emisiones solo pueden ser posibles gracias a los grandes telescopios, que son lo que han podido captar y procesar este conjunto de informaciones, siendo estas imágenes las más fabulosas del observatorio Hubble, del telescopio espacial Hubble, en 1995 y en el año 2014. Pero estas nuevas imágenes, logradas por el telescopio James Webb, nos ofrecen otra mirada, un enfoque realmente increíble. Más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, en estas fotografías publicadas por la NASA, los expertos confían en que esta nueva perspectiva, les ayude a entender mejor los procesos que se dan en este tipo de entornos en el universo, los lugares donde nacen las estrellas y con ellas la vida tal y como la conocemos. Estas nuevas imágenes ayudarán a los investigadores a renovar sus modelos de la formación estelar mediante la identificación de recuentos mucho más precisos de estrellas recién formadas, junto con las cantidades de gas y polvo de la región. Con el tiempo, los científicos comenzarán a desarrollar una comprensión más clara de cómo las estrellas se forman desde estas nubes polvorientas en el transcurso de millones de años. Pero esto que vemos, todo desapareció. Si pudiéramos trasladarnos a este lugar del espacio hoy, nos daremos cuenta que esto que vemos ya no está ahí. Esto es posible verlo porque estamos mirando en el pasado, ya que la luz que detecta el telescopio espacial James Webb ha tardado 6,500 años en alcanzar sus espejos. Es decir, que esta imagen captada por el instrumento NIRCAM, que es la cámara de infrarrojo cercano del James Webb, pudo llegar con su potente tecnología a detectar esa luz infrarroja que está a unos 6,500 años de nuestro planeta Tierra. Es innegablemente maravilloso que el conocimiento humano y la tecnología aplicada nos permitan hacer este viaje a través de esta impresionante vista del James Webb en los llamados pilares de la creación, donde decenas de estrellas recién formadas brillan como gotas de rocío entre columnas flotantes y translúcidas de gas y polvo. Pero lo más increíble es que más allá de mirarlo, también podemos escucharlo. Escuchar este aterrador, sobrecogedor o placentero sonido dependiendo de la interpretación individual, ya que los científicos asignaron sonido a los datos para darnos una nueva forma de entender esta maravillosa imagen. En la sonificación que escucharemos, los sonidos se generan moviéndose horizontalmente a través de la imagen de izquierda a derecha como se ve tanto en la luz visible como en los rayos X. La posición vertical de la luz grabada controla el tono. Se presta especial atención a la estructura de los pilares, que se pueden escuchar como barridos de tonos bajos a agudos y viceversa. Esta sonificación es un gran aporte del Observatorio de Rayos X Chandra. Escuchemos. La propia medida de la luz estará con la luz. La propia variations de la luz. No, no, no. No, no, no. Como de costumbre, agradecemos se informen con nosotros. Es un verdadero placer poder brindarles las principales noticias, tendencias y novedades sobre lo más importante de la tecnología aeroespacial y el universo. Desde la perspectiva de un ingeniero. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos identificas como ING Morrison y visitar audiencielectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.